El Congreso de Michoacán rechazó una propuesta del diputado perredista Uriel López Paredes de crear una comisión de que viaje a Chicago para conocer el estado real de salud del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa. El planteamiento formulado también por el legislador Reginaldo Sandoval fue deshecho por mayoría del Pleno Camaral antes de integrarse a la orden del día. Uriel López dijo que la intención de viajar a Estados Unidos fue con la intención de saber el estado de salud de Vallejo Figueroa. No queremos ir a Chicago a ver al gobernador, ni nos interesa colocarse en lo personal, ver físicamente cómo está. Nos interesa que los michoacanos sepan la verdad. Dijo que el estado de salud de Vallejo Figueroa sigue oculto y se desconoce a la fecha en que eventualmente solicitaría una nueva licencia. Y el asunto de la salud del gobernador Fausto Vallejo sigue siendo una cosa oculta para las y los michoacanos. No se trata, insisto, de meternos en la privacidad del gobernador. Según dijo esta semana el Poder Legislativo, el 21 de julio y no el 23 vence el plazo para que el Congreso del Estado sea enterado de la decisión que tome el mandatario con licencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.